Este video te guiará en el proceso de instalación y configuración del módulo LNK Wi-Fi. Descarga la versión más reciente de la aplicación móvil Rainbird desde la App Store o Google Play. Sostén tu teléfono junto al controlador Rainbird y verifica la potencia de la señal de la red a la que el módulo Wi-Fi se conectará. Si la señal es débil, puede que debas considerar mover ya sea el controlador o el router para que estén más cerca o incluso añadir un amplificador de señal Wi-Fi a la red. Inserta el módulo LNK Wi-Fi en el puerto de accesorios de tu controlador Rainbird. La luz en el módulo LNK Wi-Fi debe empezar a parpadear, alternando entre rojo y verde, lo que significa que está transmitiendo una señal de punto de acceso también conocida como hotspot. Abre el menú de conexión Wi-Fi en tu smartphone o tableta. Esta configuración variará dependiendo del dispositivo. Deberás ver una red de nombre Rainbird. Este es el punto de acceso para el módulo LNK Wi-Fi, que es al que te conectarás. Si no ves el módulo LNK Wi-Fi, hay dos cosas que puedes revisar. Primero, asegúrate de que el módulo LNK Wi-Fi está completamente insertado. Después, asegúrate de que el controlador tenga energía. Verifica que el módulo LNK Wi-Fi esté parpadeando rojo y verde. Si no está parpadeando, presiona el botón al frente del módulo LNK Wi-Fi. Si el módulo LNK Wi-Fi no empieza a parpadear rojo y verde dentro de 30 segundos, por favor llama a tu representante local de instalación Rainbird. Una vez que hayas conectado el módulo LNK Wi-Fi, abre la aplicación Rainbird y selecciona Añadir controlador abajo y a la izquierda en la pantalla de inicio. La aplicación Rainbird identificará el controlador Rainbird y le preguntará si deseas renombrarlo. Cambia el nombre a algo más intuitivo, como la dirección de la propiedad, y da clic en Siguiente. Introduce o confirma el código postal que se utilizará para determinar los ajustes automáticos del clima, tales como aumento o disminución de tiempo de activación según los pronósticos locales del clima. Para seguridad adicional, introduce una contraseña que será usada cada vez que un invitado acceda al controlador de forma remota. La contraseña debe ser de al menos cuatro caracteres. Puedes cambiar la contraseña en cualquier momento. Cualquier invitado que tuviera acceso tendrá que introducir la nueva contraseña. Da clic en Siguiente. El último paso en el proceso de configuración es conectar el controlador a la red Wi-Fi local. Este paso es opcional, pero hace que el acceso y la actualización del controlador sea mucho más fácil. Si omites este paso, deberás estar conectado al hotspot del módulo LNK Wi-Fi para acceder al controlador. Da clic en Sí para conectar el controlador a una red Wi-Fi local. Introduce el nombre de red del Wi-Fi o SSID, seguido de la contraseña del Wi-Fi y después da clic en Siguiente. Las contraseñas y nombres de red Wi-Fi comúnmente distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de hacerlo correctamente. Estas credenciales de inicio de sesión Wi-Fi se guardan de forma segura solo en el módulo LNK Wi-Fi. No se guardan en el controlador, en la aplicación Rainbird ni en los servidores Rainbird. Otro paso opcional es invitar a otros a acceder a tu controlador. Simplemente introduce sus direcciones de e-mail y da clic en Siguiente. Se te mostrará un e-mail que está listo para enviarse. Este e-mail contiene toda la información necesaria para añadir el controlador a la aplicación Rainbird instalada en sus dispositivos. Una vez que el módulo LNK Wi-Fi se haya conectado exitosamente a la red Wi-Fi, la luz en el módulo empezará a parpadear verde. Da clic en la tarjeta del controlador y configura el controlador y sus programas como sea necesario. Para más información, por favor mira el video Aplicación móvil Rainbird Características básicas. Si tienes problemas conectando el módulo LNK Wi-Fi, por favor llama a tu representante local de instalación Rainbird.